¿Vas a viajar a Europa y no hay un vuelo directo a tu país destino? Bueno, pues el día de hoy te voy a platicar las escalas más comunes, mis recomendaciones y, por supuesto, los mejores tips. Así que sin más, ¡arrancamos! Algún tiempo atrás hice un video donde les platicaba de cómo seleccionar los vuelos más baratos, los que más les convenían y de ahí surgieron varias dudas. Pero voy a empezar con los tres tips estrella que creo que tienes que tener en mente cuando empieces a buscar un vuelo. Y esto es como de manera general, pero aplica en este caso más porque son vuelos largos, estamos hablando de que no es un vuelo barato, sobre todo si vienes de Latinoamérica y tu destino es Europa. Cuando estamos planeando nuestro viaje, nos preocupamos por todo lo que implica en el destino. ¿Qué vamos a vestir? ¿Qué documentos me piden? ¿Cómo me voy a trasladar? ¿Cuánto voy a necesitar? Mil, mil cosas. Y a veces dejamos de lado lo más importante. ¿Cómo voy a llegar a ese destino? ¿Y qué necesito para llegar a ese destino? ¿A qué voy con esto? Que a veces no hay vuelos directos a ciertos países. En este ejemplo voy a utilizar Dublín y a veces necesitas visa previa en el país de escala o necesitas ahora actualmente, algunos países te piden que tengas las vacunas o hay vacunas aceptadas o no. Recordemos que en Irlanda ya no es necesario ningún tipo de vacuna, ya no hay restricciones, pero dejamos de lado lo que les decía, que hay países por el que vamos a pasar que a pesar de ser una escala, te solicitan varios documentos o te solicitan algo adicional que no tenías contemplado. Otra cosa que yo te recomiendo que hagas es que investigues el aeropuerto. Y de verdad que a pesar de que suena algo como muy simple, es como saber cómo te vas a desplazar dentro de él o cómo está estructurado. Porque a pesar de que todos los aeropuertos deben de estar diseñados para recibir y poder gente y poder volar con facilidad, bueno, pues no todos lo son. Hay aeropuertos en los que es muy fácil moverse dentro de ellos, trasladarse a diferentes puertas, pero hay unos que son demasiado grandes, que tienes que tomar autobuses dentro de los aeropuertos para poderte desplazar a ciertas puertas y que eso van haciendo que se complique el viaje. Y digo que se complique porque a veces para algunos ya es como algo normal o a lo que ya están habituados porque viajan mucho, pero hay gente que es su primera vez y que esto hace que a veces se empiecen a retrasar en algunas cosas y se empiecen a fastidiar y hagan de tu vuelo una experiencia un poco desagradable. Aquí les voy a hablar un poquito desde mi experiencia. Y bueno, aquí en el ejemplo básico que yo les doy del punto que tocaba anteriormente es tan fácil como el aeropuerto que yo siempre recomiendo es el de Amsterdam, que es un lugar donde te puedes desplazar fácilmente, la gente es súper amable y realmente todo lo que te piden es súper claro, siempre están muy bien organizados y nunca he tenido ningún tipo de inconveniente con ellos. Hay aeropuertos como por ejemplo el de Frankfurt, que les puedo decir que generalmente y la mayoría de la gente que conozco lo detesta porque incluso le pasó a una amiga que cuando ya quiso volar a otro lado su vuelo no estaba. O sea, ese tipo de cosas que ves desde la administración hasta cuestiones tan básicas de cómo desplazarte dentro de él que hace que se complique. Voy a empezar con las escalas más comunes y con las aerolíneas con las que me siento más a gusto viajando y espero que igual que yo tengas una muy buena experiencia. Recuerden que este video no está patrocinado ni pagado por nadie, simplemente es de acuerdo a lo que he vivido, a mi experiencia y lo que más me ha gustado. Voy a empezar con los países de la mayoría de la gente que sigue este canal, que son como lo de Latinoamérica, los principales que llegan a Irlanda y cuáles son las escalas que más recomiendo y las que menos. Así que empezamos con México, por supuesto. Las escalas más comunes para llegar a Irlanda es a través de Ámsterdam, Londres, Frankfurt, Francia y Madrid. Y bueno, la que más recomiendo y ya lo dije mil veces, es viajando de México a Ámsterdam y de Ámsterdam a Dublín y la que menos recomendaría aquí sería la de Londres. ¿Por qué? Hay dos razones como muy claras que yo tengo. La primera es que es más caro haciendo escala por Londres y la segunda es que recordemos que Londres ya quedó fuera de la Unión Europea por la cuestión del Brexit, entonces muy probablemente van a estar cambiando sus condiciones y a pesar de que ahorita no nos piden gran cosa para pasar por hacer escala por ese país, bueno, pues hay que estar revisando dependiendo de dónde vengas porque muy seguramente hay cosas que van a cambiar, van a pedirte a lo mejor una visa de tránsito, entonces esto complica un poquito las cosas, así que es por eso que esta la dejaría como la menos recomendada. Y las escalas más comunes... No, no. Las aerolíneas más recomendadas es British Airways y KLM. La verdad es que con estas no he tenido ningún inconveniente, la comida es muy buena y a pesar de que a lo mejor están un poquito más arriba de la media en cuanto a costos, siento que valen totalmente la pena porque es un largo viaje y los aviones están como muy cómodos, el servicio es muy bueno, así que 100% recomendadas. Partiendo de Argentina, las escalas más comunes son Amsterdam, Londres, Frankfurt y Barcelona. Obviamente también vas a encontrar más vuelos si tomas, por ejemplo, más escalas que es Argentina, Sao Paulo y de ahí está me parece una que te lleva a Zurich y de Zurich a Dublín. Como sabes, entre más largo que es lo que generalmente va a ser más económico, no lo recomiendo mucho porque llega a ser un vuelo de muchas horas, demasiado agotador, estás pisando diferentes territorios y son diferentes requisitos a veces, entonces se complican las cosas. Así que yo recomiendo que sea como una escala y siento que sí vale la pena porque no te desgastas tanto físicamente, así que bueno, como vemos aquí se repitió Amsterdam y creo que sería la escala que nuevamente yo te recomendaría. Las escalas más comunes partiendo de Chile suelen ser Toronto, Miami, Houston, Nueva York, Philadelphia y bueno, vas a encontrar como ahí varias, pero la mayoría pasan por Estados Unidos y las aerolíneas más comunes para volar desde Chile a Dublín suelen ser Canada y United. Que por cierto, ahí se me estaba pasando algo muy, muy importante. Olvidé de decir que para México también puedes pasar, hay muchas escalas por Estados Unidos, lo puedes hacer, pero aquí consideré que necesitas visa previa para entrar a Estados Unidos, entonces si la tienes, qué ventaja porque por ahí te va a salir más económico y son menos horas de vuelo, pero en la mayoría, muchos mexicanos me dicen, oye, ¿qué pasa si no tengo la visa? Entonces por eso me fui por las otras escalas, pero tómalo en cuenta que si la tienes, ya llevas ahí una, vas por buen camino. Y para la gente que viene de Bolivia y que va a viajar a Dublín, la escala más recomendada es que ellos se muevan a Sao Paulo y de ahí compren un boleto de salida directo a Dublín. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, hay como mayor restricción para la gente de Bolivia al hacer escalas, entonces he conocido gente boliviana, cómo la ha ido de acuerdo a su experiencia, tienen que sacar permisos, muchas veces se los niegan, entonces un no absoluto es pasar por Francia, eso es definitivo, es un tip que les doy a todos ustedes. Y la escala más recomendada sería volar, como les decía, a Sao Paulo, de Sao Paulo comprar con la aerolínea Lufthansa, y vas a hacer una escala de Sao Paulo en Frankfurt y de Frankfurt a Dublín. Y así es como tienen menos inconvenientes. Chicos, recuerden tener su documentación en orden. Y así como es importante tenerla para entrar al país final o al país destino, también es igual de importante para tu país de escala. De repente no le dan tanta importancia, y recuerda que si no tienes los documentos adecuados en el lugar donde estás haciendo la escala y no te permiten moverte, puedes perder tu vuelo y todo termina en tragedia. Lo he visto, de repente he visto gente que por la emoción dice, sí, ya vi el boleto, es más económico y directo, lo compran. Y ya después, cuando empiezan a investigar el país de escala que necesitan para entrar, o incluso nada más para transitar, porque hay unos países que te piden visa de tránsito, es cuando empiezan las complicaciones, porque se dan cuenta que no tienen ese permiso, o que si lo sacan se tarda más tiempo y tu vuelo ya es dentro de poco. Entonces todo esto tienes que tomarlo en cuenta. Yo sé que puede sonar como muy básico, o como decir, sí, es muy tonto hasta cierto punto, pero no, de repente por la emoción se les olvida. Así que, ¡mucho ojo! De este lado te voy a dejar mi video estrella, donde vas a ver los mejores tips para encontrar los mejores precios cuando vas a comprar tus vuelos y más, así que corre a verlo. Redes sociales, suscríbete, les mando un gran abrazo y manténganse curiosos.